Hola a todos, bienvenidos a este su canal chica práctica.com y yo soy Norma y ella es Valeria. Oigan pues el día de hoy les traemos un video padrísimo para que hagan en su casa. El día de hoy Valeria nos va a enseñar a hacer el mejor slime del mundo y el mejor porque pues no necesitamos el borax que no es tan fácil de conseguir. Así que con esta receta pues van a poder hacer su slime facilísimo, rapidísimo y la verdad queda increíble. Así que pues vamos al video del día de hoy, pero primero ¡échenme los ingredientes! El slime del día de hoy vamos a necesitar bicarbonato de sodio, solución para lentes de contacto, colorante vegetal, pegamento, un contenedor y un tenedor para mezclar. Valeria nos va a enseñar el día de hoy a hacer el mejor slime del mundo facilísimo y sin borax que eso es muy importante. Bueno, vamos a empezar Valeria, ¿qué necesitamos? Necesitamos pegamento. Vamos a necesitar un poco de pegamento de escuela. La cantidad que van a usar, bueno, es dependiendo a pues a qué tanto slime quieren hacer ustedes, ¿verdad? Le puso como un cuarto de la botella, ¿ok? Y una cucharadita de, no sé si es bicarbonato. De bicarbonato de sodio. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Ajá. Y ahora vamos a poner una cucharadita de... De la solución para lentes de contacto. Eso lo pueden encontrar en cualquier lado, en farmacias, en supermercados. Es muy fácil de encontrar. Compren la marca más, más, más barata, ¿ok? Así que solución para lentes de contacto. Ahora lo vamos a mezclar. Todo. Y ahora ya se está haciendo. Se empieza a formar el slime luego, luego. Ahora pues le ponen el colorante vegetal del color que quieran. O lo pueden dejar blanco. Como ustedes quieran. Ese ya no tiene. ¡Vamos! Le pueden ir poniendo una gota y una gota ya cuando... Después de que ya le hayan puesto la cucharada de solución. De gotita en gotita para que vaya adquiriendo la consistencia. Muy bien. Ahí va, ahí va. Y después ahorita ya se está viendo como se está despegando. Y eso dice que ya casi... Que ya casi está el slime. Y lo puedes tocar a ver si está pedazoso y... Si está muy pedazoso, nada más poner como... Otras dos gotas más. Hasta que se... Se despegue del... Del contenedor. Y si quieren con tus manos, lo pueden empezar a mezclar. ¡Wow! Ya quedó... ¡Wow! Pues ya tiene aquí el famosísimo slime. ¡Ay, ya se lee! Aquí está el famosísimo slime sin borax, facilísimo de hacer, muy rápido. La verdad es que les va a encantar. ¡Órale! Muy bien, Valeria, ¿eh? Muy buen trabajo. Es el mejor, el mejor slime. Bueno, y ella tiene este... Ella según ella tiene su forma de cómo tienes que toquetear el slime. No sé cómo es y... Enséñales las formas que haces y todas las cosas muy bonitas que haces. ¡No! Ya, enséñalos. Entonces lo haces en el contenedor. Cuando lo haces, entonces lo haces... Y lo doblas. O lo haces así. Y ya. Terminamos el slime sin borax del día de hoy. Denos un dedito arriba si les gustó este video. Déjanos en los comentarios qué es lo que les pareció, si lo hicieron y cómo les quedó. Y qué otras cosas quieren ver en este canal. No olviden de suscribirse. Aquí está el botoncito. Se suscriben. Y pues, ¿qué más? Nada. Solo disfruten su slime. Y nos vemos pues la próxima semana. Y les mandamos como siempre su beso de koala. ¡A todos! Nos vemos pronto. Bye. Vamos a ver si sale. ¡Woo! Cuidado a la hora de hacer sus burbujas, ¿verdad? Porque, pues vean lo que puede pasar. Les puede quedar su slime en el pelo. Eso, pues no está, no está. No está padre. Vean nada más. Yo no sé cómo. Rastas. Yo no sé cómo voy a quitar eso de la cabeza. Pero bueno. Este lo hayan disfrutado. El video del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!